A los años de su inauguración, autoridades del municipio de Puebla informaron que la ciclovía del bulevar Esteban de Antuñano necesita ser intervenida. Su costo, 3 millones de pesos. La obra mide 2.1 kilómetros y tuvo un costo de 11 millones de pesos. Esta, junto con otras cuatro, fueron realizadas durante la administración de Rafael Moreno Valle. Habitantes de colonias aledañas a este bulevar mencionaron que el uso es prácticamente nulo y se encuentra en pésimas condiciones. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, José Román Romano, mencionó que el deterioro de esta obra fue debido a la construcción de un sistema de drenaje y a la falta de mantenimiento. Además, las guarniciones ubicadas a la altura de la colonia Luz Obrera se volvieron un parachoques de conductores imprudentes. Vecinos de esta ciclovía consideran que el dinero para la rehabilitación podría ser utilizado para colocar semáforos o adquirir más patrullas que monitoreen la seguridad de esta zona. Un apoyo por acá, porque casi la mayoría vienen de Pueblo Nuevo. Yo vivo 30 años acá y ha habido muchos accidentes. Y es el relajo ahorita para pasar, mire, no dan el paso, siempre atropellan. Hay otras cosas, como están ahora sí las colonias marginadas que supuestamente no pasan ahí, no sé para qué le dan mantenimiento a esto. Con imágenes de Juan Pablo Ramírez para Meganoticias, de Cire Gil.